Que me dice que me quiere, que vivir sin mi no puede Que me agobia en los momentos en que no se me duele Que siempre me había esperado, que era quien me había soñado Que su mamá quería pa' que fuera su mujer ¡Ay! Que me hizo, que me esperaba, que me distraiga la hostella De todas mis atributos, de todas mis atributos, de todas mis atributos, de todas mis atributos Que me hizo, que me hizoえ, que me hizo, que me hiciste Tu pepe no me enseñas lo que dice mi locura, esta pendejo junto a ti Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no hay, siempre hay en ti Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no hay, siempre hay en ti Siempre tu pepe no me enseñas lo que dice mi locura, esta pendejo junto a ti Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no hay, siempre hay en ti Siempre tu pepe no me enseñas lo que dice mi locura, esta pendejo junto a ti Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no hay, siempre hay en ti Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no hay, siempre hay en ti Mi corazón no manda más fracasos Mi corazón no manda más fracasos Y ahora vienen los hombres, a mi me cantan Como ellos No les saben los hombres de paramán Mi corazón no manda más fracasos Mi corazón no manda más fracasos Hasta luego no manda más fracasos Hasta luego no manda más fracasos Hasta luego no manda más fracasos ¡Suscríbete al canal!